La 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 la... Esa flor que ves allí, tras de aquel gran ventana Eres mi amada, la que en los sueños la sueño igual Triste la noche otoleal, ojos pardos le entregó El mes de mayo una sonrisa le dibujó A ella le canto mi serenata y esta guitarra la noche perfumará Música Triste la noche otoleal, ojos pardos le entregó El mes de mayo una sonrisa me dibujó A ella le canto mi serenata y esta guitarra la noche perfumará Música 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 Música